Música Ituriel Pérez 13 de julio de 2018, 1 y 19 la categoría sub-17 de los tuzos del Pachuca donde milita el jugador potosino Eugenio Pichuto Comenzó con el pie derecho su participación en la China International Youth Football Invitational 2018, al superar con facilidad al representativo de Bélgica por 4 a 0 El cuadro hidalguense tuvo su debut triunfal gracias a las anotaciones de Iván Hernández, Alan Zubiri y Sergio Gámez en par de ocasiones Posteriormente para el segundo cotejo, se vieron las caras ante una oncena local, a la cual golearon por marcador de 8 a 0 Mientras que el tercer partido, también ante un cuadro de China, el marcador fue favorable a los mexicanos por 3 a 0 Para así pasar a la ronda de eliminación, la actividad de los minituzos continuará este fin de semana en la búsqueda de un nuevo torneo internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!